Bueno, atención porque ha venido un amigo a verme. Además, tiene noticias frescas, sobre todo porque lo que va a ocurrir tiene mucho que ver con lo fresco. Está conmigo Antonio Gasque. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Cocinero conocidísimo de nuestra tierra, en nuestra tierra y fuera de ella, evidentemente. Defensor a ultranza del gaspacho y del tomate de la tierra. El pasado sábado, además, se batió en duelo con algo así como unos 200 chiquillos en los talleres del Día del Tomate y sí, aquí ha sobrevivido a eso. Ha sobrevivido. A eso y a unos cuantos litros de gaspacho también, por cierto. Vaya, ya lo creo. Bueno, y ahora estamos a punto de celebrar, concretamente arranca el viernes, el octavo congreso andaluz de cofradías y asociaciones gastronómicas. Sí. Que se va a celebrar en Almería. En Almería, sí. Se celebra en Almería porque, bueno, aprovechamos también que es el 40 aniversario de Caparrós y entonces el congreso lo patrocina, Caparrós. Ha sido un momento importante porque, bueno, Caparrós está dentro de una cofradía que nosotros tenemos en Almería que se llama El Harapo y nos corresponde a nosotros, El Harapo, organizar este congreso. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos todo casi a punto. Y el viernes arranca el motor ya de salida. Tanto de preparación por la mañana aquí en la Casa Las Mariposas, pues tenemos que adaptar todo porque es donde se va a desarrollar el sábado toda la actividad. Y por la tarde en Vera se hace la asamblea de FECOAM, de la Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas. Y, bueno, se presenta en Vera con Juan Moreno, allí en el restaurante de Juan Moreno. Juan Moreno es el presidente de la Cofradía del Harapo, yo soy el vicepresidente. Y nosotros nos hemos encargado de, en fin, de gestionar todo el tema del congreso. Siguiente, ahora que estamos en Cuarema y hablamos habitualmente de cofradías, pero en nuestro ámbito, ¿no? No es otro tipo de cofradías. En cuanto a cofradías son diferentes, no sacáis procesiones, ¿no? Sí, sí, sí. No, procesiones no. Bueno, salimos en una especie de profesión que se llama desfile de cofradías cuando terminamos el congreso por la mañana a la una. A la una salimos desde la puerta de Puchena, vamos hasta la plaza de San Pedro y subimos, ahí se hace un desfile. Además es muy bonito porque cada cofradía tiene, todos los miembros de la cofradía llevan una capa que identifica a la cofradía. Y se hace el desfile, que incluso con la banda de música del ayuntamiento, o sea que va a ser estrepitoso. Llegamos a la plaza de San Pedro y luego hacemos una muestra gastronómica de todas las cofradías en el Terramo. Ajá. En el Terramo. O sea que... Y después ya por la tarde, pues un poco de tiempo libre y alguien pues visitará algunas de las... Un poquito de ocio y turismo. Sí, sí. Y por la noche en el Hotel del Tony, en el Hotel Avenida, pues se va a hacer... La cena de gala y la entrega de premios al Andaluz de Gastronomía. Premios que van a ser repartidos por toda Andalucía. Claro, de cada provincia de Andalucía hay un premio. ¿Y el premiado de Almería? Pues en Almería el premiado es José Álvarez de la Costa, mejor jefe de cocina. Lo hemos elegido porque tenemos que... Lo hemos elegido nosotros, la cofradía nuestra, porque bueno, es la única estrella Michelin que tenemos en Almería. José lo está haciendo muy bien y se lo merece también. Entonces lo hemos elegido. Y mejor restaurante de Andalucía este año le ha tocado a Marbella, a Santiago. Santiago que ya estaba un poco fuera de escena, pero ha retomado otra vez el tema de la restauración. Ha abierto un espacio nuevo y muy bonito y bueno, se ha llevado el premio mejor restaurante de Andalucía. ¿Va a haber ponencia? ¿Va a haber mesas de debate? Sí, bueno, por la mañana inaugurará el Congreso la consejera de Agricultura y después abre, bueno, habrá las presentaciones, estará la alcaldesa, estará el presidente de la diputación y abre el Congreso la ponencia de Vicente del Bosque, que es la imagen nuestra del tomate de lo bello. Seguidamente se hace una presentación de la cofradía nuestra, que surge nueva, de la cofradía del tomate, que ahí viene Marbella Lobo. Iba a venir Enrique de Canal Sur, de Cometelo, pero le ha ocurrido algo que no puede venir y entonces va a estar Marbella Lobos, que de aquí la tierra, que es de aquí de Almería y ella estaba muy entusiasmada con pertenecer a esta cofradía, que va a ser nuestra embajadora de la cofradía. Le acompañará a José Álvarez, para que no esté sola. Luego habrá una ponencia de una persona de la empresa, Mabel, que es la junta de dirección de Pedro Caparrós y ella explicará toda la trayectoria y el significado del 40 aniversario del grupo Caparrós. Y luego la última ponencia es la mía, que es ponencia de tomate, es el tomate del invernadero a la mesa. Así que va a ser una mañana muy interesante. Que viene, además, un evento que además también abre las puertas de Almería a 150 personas que van a venir de toda Andalucía, que van a tener la oportunidad de conocer nuestras cocinas y, sobre todo, van a tener la oportunidad de conocer la tierra, van a tener la oportunidad de conocer Almería. Sí, es interesante. Nosotros cada año realizamos, en el mes de junio, hacemos un encuentro de cofradías que nosotros invitamos, el harapo, que lo hacemos allí en mi casa. Invitamos a las cofradías que quieren venir de Andalucía. Vienen casi todas. Todas entran en mi cocina. Realizamos un evento en el que todo el mundo participa y, la verdad, es que es bastante interesante. Qué bueno. ¿Cuál es el objetivo de una cofradía como la vuestra? Bueno, la nuestra, por ejemplo, es una cofradía en donde estamos un grupo de gente, de amigos, que, bueno, pues que nos gusta la gastronomía, nos gusta la enología y nos gusta la amistad, sobre todo. Y, pues, realizamos una serie de encuentros a lo largo del año y, independientemente de la actividad gastronómica que hacemos, pues, visitamos bodegas, visitamos cantidad de cosas y hacemos, pues, talleres, hacemos encuentros con otras cofradías. O sea, que tenemos una actividad bastante interesante. Qué bien. Y a partir de este fin de semana, pues, ¿una nueva que nace? Sí, bueno, surge una nueva cofradía. Estaremos integrados dentro de FECOAN, pero el objetivo de esta cofradía va a ser algo más profesional. Esta cofradía queremos que, queremos defender el tomate nuestro de Almería, porque Almería es la principal productora de tomate de sabor del mundo y no hay nadie que la defienda, eso no es lógico, no es lógico. Es cierto. Bueno, pues tenéis ahí trabajo. Sí, no, trabajo. ¿Nacéis con trabajo ya? No, 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 tenemos para comérnoslo. Tenemos tareas y luego, pues, bueno, hemos elegido un grupo de gente interesante, profesionales, y que, bueno, que estamos por el tema y vamos a ver lo que conseguimos. Qué bien. Bueno, aquí tendréis vuestra casa, ya lo sabéis, no tengo que decirlo. Bueno, ya está claro que, bueno, nosotros te agradecemos mucho cada vez que nos llamas y además es un trampolín para ofrecer al público también que conozca todo lo que hacemos y nosotros encantados. Claro, ese era el objetivo de tu visita de hoy, el invitarte, porque, claro, imagínate que un almeriense va por el paseo y de pronto ve unas señores con capa y con la banda municipal delante. Esto que es. ¿Qué ha pasado aquí? Esto tiene que ver con este encuentro, este congreso andaluz de cofradías y asociación de gastronomía que se van a dar cita en Almería, en la Casa de las Mariposas, durante este fin de semana. Así que vamos a hacer de anfitriones y vamos a hacer que se vayan de Almería con un buen sabor de boca, nunca mejor dicho. Sí, sí, desde luego. Por lo menos, con un cético de tomates que se vaya. Sí, no, tomate va a haber, indudablemente. Además, siguiendo, continuando con la semana anterior que tuvimos el Día Mundial del Tomate y que ya hemos tenido, pues, todo tomate. Además, estamos justo en el momento que está el mejor tomate de Almería. Sí, ¿verdad? Este es el momento. O sea, pues, ni hecha medida ya. Es el momento, es. Vamos, ahora hay un tomate, vamos, por donde lo coja, espectacular. Qué bueno. Pues, Antonio Vázquez, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas gracias. Y lo dicho, se queda la puerta abierta para la cofriría del harapo, para la cofriría del tomate. Te traeremos cosas nuevas. De acuerdo, aquí os espero, aquí os espero. Gracias.